¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces, por ejemplo, tú me puedes preguntar cualquier cosa de la saga, ¿vale? Por ejemplo, sobre Desmond Miles, sobre... Se me puede preguntar también sobre Eji Auditore, sobre Altair, se me puede preguntar sobre Payek de Siwa... También sobre Connor... Sí, 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 claro. O sea, a ver, en verdad, si te pones a mirar en mis últimos 12 meses, el 90% del contenido ha sido de Ubisoft. Luego tienes cositas que de vez en cuando, pues, me llama la atención, o porque ya lo tengo, y entonces, pues, ya lo tengo, ¿sabes? Mi plan principal, ¿vale? Para el próximo tiempo... Es especializarse concretamente en contenido de la empresa de Ubisoft y, de vez en cuando, o en un horario concreto, algo de roleplay, porque es otro contenido con el cual nací. O sea, dos contenidos concretos. Ubisoft, que es Assassin's Creed, Far Cry, juego... bueno, para ser más concreto. Juegos de mundo abierto, amplios, con toques de RPG. O sea, es así. Y demás. The Division. Discúlme, estoy llamando al caballo. A ver, yo, eh... En Twitter, por ejemplo, empecé una... una serie hace... hace tiempo, de tweets, que era hablando de curiosidades de la saga, ¿sabes? Oye, yo... Cada día soltaba una curiosidad concreta, ¿sabes? Rollo, ¿sabías...? Me he moldeo a la lengua. Malabichoso. Rollo, ¿sabías que... Desmond, por ejemplo... Era de raza, no sé qué, no sé cuánto, y ese tipo de cosas que... Habrá gente que le interesa. Siempre hay gente que le interesa. Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! Ok, Dino, no te preocupes. Me tomas cualquier cosa, si eso te... está a Discord o cualquier red así también, se me puede hablar por ahí. Que para este tipo de cosas yo creo que va a ser incluso mejor. Mucha suerte tío, y muchas gracias. Chao. Vamos. Vamos. Vale. 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 ¿Vale? Eh... ¿Contigo tengo que hablar o te tengo que matar? ¿Puedo hacer algo por ti hoy, amiga? Los atenienses mataron a la mayoría de nuestros hombres, pero hay que ser necio para creer que ahora están a salvo. ¿Qué estás tramando? Las espartanas, a diferencia de las atenienses, no somos débiles. Tenemos dinero, posesiones y rabia. Y yo pienso acabar con sus comandantes, sus soldados y su flota. Parece que me pides que mate al comandante ateniense. Su muerte es la única solución. Creo que puedes dejar de preocuparte. Ya me he encargado de todo. Te has ganado tu pago, mis dios. Toma, esto es para ti. La vida no te ofrece gran cosa, pero en mi barco te espera otra muy distinta. Navega conmigo. Necesitamos a alguien como tú. Mi familia está aquí, mis dios. No puedo abandonarlos. Te estás equivocando, pero voy a respetar tu decisión. ¡Ah! Vale. Señora... Señora... Señora, por favor... No la quiero hacer daño. Vale. Señora, usted es la persona que me estaba atacando antes. Señora, ¿por qué está huyendo ahora usted? Señora, no se... No se... Vaya los tiburrones. ¿Puedo ayudarte, mercador? Una espía me ha pedido que le entregue este cofre lleno de ropa. Sin que los soldados lo vean. ¿Les estás llevando ropa a los espías? No es ropa normal y corriente, mis dios. Este vestido es una entrega especial para ella. Con mensajes secretos bordados en los pliegues. ¿Quieres que lo entregue? Sí, eso es. Es una entrega urgente. Muy bien. Lo haré. Te aseguro que valdrá la pena, mis dios. Debería marcharme. Debería marcharme. Pero rechazó su estante y su corazón partió por los cebollas. Tengo que esconderme. ¡Ah! Con esto no contaba yo. No te voy a engañar. Con esto no contaba yo. Con esto no contaba yo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! coño ¿Qué era ese ruido? ¡Mierda! ¿Cómo mierda entro aquí? Aquí. ¡Ah, no! Es mejor que no me vean. ¡Ah! 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 Debo tener mucho cuidado en esta zona. Vale. Creo que me lo he ganado. Fácil. La verdad. Vale. Pero por todos los mercenarios, como yo, no hay... ¡Ideo! ¡No! Hay unos cuantos. O sea, cuantos. Vale. Vale. ¡Aquí estás! ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto. Un gran trabajo, amiga. Creo que esto es tuyo. Ya está. Sanador, ¿te vendría bien la ayuda de una mercenaria? Esta mañana he perdido otros tres pacientes. Una familia que ha caído entre atenienses y espartanos. Esta guerra tiene que acabar. No creo que ningún bando haya saciado aún su sed de sangre. Por favor, sé bien que tu oficio es el de guerrera, pero ¿podrías encontrar la forma de alejarlos de aquí al menos? Igual si tuviesen menos comida o armas, incluso barcos. ¿Quieres que hunda los barcos espartanos? Cuando termines, no habrá ni un barco en el horizonte. Muy bien. Lo haré. Gracias. Te recompensaré muy bien. Que los dioses te guíen. Vale. Esto es concretamente no lo suelo hacer. Así que no. Vale. ¡Eh, pobre perrete! Voy a mirar el correo. Vamos a ver si hubo suerte. Vamos a matar a alguien. Creo que por aquí no es. Llámame loco. Pero bueno. Vamos a pasar por todo el medio. Como Pedro por su casa. Vamos. Vamos. Porque mala sería que de todos los que hemos matado, justamente haya sobrevivido el que nos vamos a encontrar. ¿Te ha pasado un Paula chiquita? Quiero ver un Paula chiquita. No diga. ¡No diga. ¡Ah! 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 ¡Aveja es mía! ¡Ah! ¡Gracias! Vale. A ver. Quiero ver a... ...a Pau chiquita. Supongo que me la habrá pasado por el salón. ¡Pau muy chiquita, de hecho! Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Malaca! ¡Por los dioses! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Yo ya lo he hecho, corre! Bueno. Corre. Un camino, por favor Bueno, pues sigue recto Hasta que te encuentres un camino En algún momento Encontraré algún camino, digo yo Oh no Vale Oh no Oh no Oh no ¡Gracias!